En las chicas de la yogurtería de Pilar Dugui, la protagonista insertada en una ciudad desconocida se enfrenta al ataque de un hombre y en el cuento de la venezolana Silda Cordoliani, Sur, una mujer viaja hasta una zona fronteriza, inestable y salvaje. Allí, de quien menos lo espera, de un médico, recibe una propuesta inesperada. La antología dibuja esta cartografía poblada de hombres que empujan a los personajes femeninos a decidir. En ese sentido, uno de los personajes masculinos que me parece más interesante es el que perfila María Luisa Puga, gran escritora mexicana que nos muestra la crisis de una relación que está en términos más igualitarios en su cuento Inmóvil Sol Secreto. A diferencia de otras historias, ahí no encontramos infidelidad masculina. La narradora, con una enorme sabiduría, va deshaciendo una madeja para comprender la historia que vive. El naufragio arroja a dos seres que tienen que reconstruirse, pero lo que tienen que salvar no es necesariamente el amor de pareja, sino el propio. En otra tesitura, la escritora hondureña Mimi Díaz Lozano nos ofrece el que quizás es el gran cuento sobre la maternidad en este libro. Entramos de golpe a la escena de un parto donde la mujer es asistida por un médico y está presente el marido. Una figura sumamente violenta. Siento que en él hay una oscuridad, un egoísmo, un hoyo negro, que solo podía llevarse cosas. Lo que me conmueve mucho en esta historia es cómo la madre habla del niño y cómo le concede una dignidad. Le reconoce al recién nacido una soledad que lo hace único, humano. En ese cuento, Ella y la noche, más allá de la revelación final, durante el transcurso del parto se modela la verdadera naturaleza del padre. Es un presagio terrible. Se subraya con fuerza el grito del que hablábamos. Ese grito que se conecta con el bramido de Guayacán de marzo. Este cuento posee un mar de fondo que es la infancia y la maternidad. Pienso que la infancia no es un tema esencial aquí, pero sí es un condicionante para los personajes. Por otro lado, si asistimos a una procesión de hombres ausentes, los maltratadores, malos amantes, ¿qué espacio queda para estos personajes? ¿Qué tipo de relación pueden establecer? El personaje se ve abocado a la maternidad como último reducto. Se cierra así un gran tema que arranca con el cuerpo. Un cuerpo que es poderoso y palpita en toda la antología. La maternidad y esa infancia adquieren de este modo una funcionalidad narrativa de peso. Un lugar desde donde pensarse, construirse y revelarse. Y quizá la única historia donde hay niños o adolescentes como protagonistas es en el cuento de María Luisa de Luján Campos, cómplices de extraños juegos, donde se rompe con al menos dos lugares comunes. La condescendencia hacia los niños, pensar que de ellos solo pueden esperarse actuaciones simples o insignificantes. Como si la infancia fuera ese territorio blanco donde no ocurre nada o lo que llega a ocurrir no es importante. Y se rompe también con la condescendencia hacia los pobres. De manera que vemos a un grupo de niños capaces de tener pensamientos crueles o de asumir un papel de superioridad ante los desfavorecidos. Están llevando una caja de muerto a un barrio de pobres. Además, es para un niño, un angelito, lo llaman. En ese viaje, narrado por una niña, vamos descubriendo una estructura de muñecas rusas, pasando poco a poco de una realidad a otra, asfixiándonos para saber más de los personajes, de las relaciones de poder infranqueables que se tejen entre niños. Y que, por supuesto, existe un cuento difícil de asir. Ese cuento tiene una capacidad extraordinaria de desubicar e incomodar al lector. Conmueve cuando hay eslabones tan complicados de unir como la infancia y la muerte, jugándola una con la otra. Y además, María Luisa de Luján lo realiza con la naturalidad anatómica de un forense. La muerte en esta antología es un rumor que cohesiona distintos cuentos, apareciendo de un modo central o simplemente tangencial. Ocurre algo similar con el tema de la infancia. Son esos elementos casi invisibles que confieren coherencia a la antología. Desde este punto de vista, la antología es orgánica y un continuo diálogo entre los textos a través de canales más visibles unas veces, subterráneos otras. Asimismo, en la atmósfera que hemos otorgado a esta selección, cómplices de extraños juegos apuesta un poco a despistar. Sucede también con los cuentos Muerte por Alacrán, de Armonia Summers, o Locura de María Luisa Helio, que asaltan el ritmo y enriquecen la propuesta de lectura. El broche de esta intención es El Oxiso, de María Virginia Estensoro. Un cuento poético y bello. Un instante de quietud. La epifanía del cuerpo más allá de la muerte. El cuento de Estesoro revela una muerte larvaria, donde ya no hay ni siquiera un cuerpo. Queda solo la conciencia de la muerte. Y porque existe esa conciencia, sigue habiendo vida. Si es que se le puede llamar así. Se publicó en 1937. Lo menciono porque podría haber cierta resonancia con Pedro Páramo de Rulfo, que se publicó casi 20 años después. Imposible no recordar también La Mortajada, de María Luisa Bombal, publicada en 1938. Historias inquietantes en las que no existe la vida y, sin embargo, hay un hecho vital. La enunciación de la muerte rodeando a esos seres. Hay un cuento que debemos mencionar. Nadie llama de la selva, de Mirta Yáñez. Un texto crepuscular, intencionadamente moroso y con una carga simbólica poderosísima. Habla del final del camino y de esa soledad a la que parece que estamos destinados. Ese eco de la muerte y de aquellos que la pueblan resuena en Jacinta Piedra, de Mercedes Durán, donde los personajes pudieran estar vivos o solo ser un recuerdo de quien vive la plenitud de la muerte. En el proceso de lectura, te confesé mi enamoramiento pleno por el texto de Mercedes Durán. Un cuento brevísimo, intenso, de una belleza que nos traspasa. Hay una economía de lenguaje y una austeridad que tiene que ver con la forma de hablar de una etapa terminal de la vida. Está en la vejez, pero más allá. Son muertos, pero se les ha olvidado como si la muerte fuera una distracción que se prolonga conversando. Por otro lado, hemos incluido cuentos muy cortos que tienen una capacidad elíptica maravillosa. Desaparecida de Ivón Recinos, una historia de dos páginas, es un ejemplo clave. Pasa lo mismo con Jacinta Piedra o con Locura, de María Luisa Helio, con su fragmentación. Igual que a ti, me ha sorprendido María Luisa Helio. ¿Cómo es posible que no la haya leído antes? Esa reconstrucción que ella hace de la memoria, esa ambigüedad entre lo que ocurrió en la realidad patente y verificable y lo que sucedió en un plano onírico. Ella hace perfectamente lo que no debe hacerse en un cuento y por eso crea una obra maestra. Es lo que hemos perseguido con esta antología. Ese momento en el que cierras sus páginas y sientes que has tenido entre tus manos algo que nunca habías leído. Si lo hemos logrado, la ventana estará abierta, la luz vindicta prenderá. Ahora, después de tantos meses de pasión por esta antología, siento que podría estar hablando horas y horas y horas. Sin embargo, antes de terminar, quiero volver a decirte, socorro, que trabajar durante todos estos meses, en momentos tan terribles para todos, ha sido un placer. Un oasis y un bálsamo de lectura. Estoy feliz de participar como editor en la recuperación de escritoras latinoamericanas que debemos reivindicar y vengar. Esta convicción debe sustituir la pasada y abrir puertas y ventanas para que entre la luz y no volvamos a ver tumbas sin nombre. Me ha encantado editar a cuatro manos, Juan. Nos tocó el tiempo más extraño para hacer un libro. Pero al mismo tiempo, pienso que tuvimos una suerte enorme y mucha solidaridad y apoyo de amigas escritoras e investigadoras. Eso hace este libro entrañable para mí. La posibilidad de amplificar aquí las voces de estas autoras vale todo. Por otro lado, es duro pero necesario decir que la invisibilización de las mujeres es un hecho histórico, pero no del pasado. Vindictas nos reafirma en la convicción de que no podemos abandonar la lucha permanente para exigir sociedades igualitarias y tener el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras historias, la lucha para que nos lean sin prejuicios, que no haya debate ni discusión sobre lo que necesitan las mujeres sin nosotras, que no se organicen programas académicos sin nosotras, ni coloquios ni enseñanza de la literatura sin escritoras, y que el mundo entero sea una habitación propia. Muchas gracias por su atención. Leímos para ustedes Marielena Rincón Gerardo y Rosa Margarita Carvallar Fuentes Hasta pronto. Mujer, si te han crecido las ideas De ti van a decir cositas muy feas Cuando no quieras ser incubadora Dirán, no sirven estas mujeres de ahora Mujer, semilla, fruto, flor, camino Pensar es altamente femenino Ah, hay en tu pecho Dos, dos manantiales Fusiles blancos Y no anuncios comerciales Ángela, James, Fuentes, Manuela Mañana, mañana es tarde Y el tiempo apremia Ángela, James, Fuentes, Manuela Mañana es tarde Y el tiempo apremia Te digo mañana es tarde Te digo que el tiempo apremia Te digo, mujer, que es tarde Oye, que el tiempo apremia Ángela, James, Fuentes, Manuela Pues vamos a comenzar Ustedes saben que este es el club de lectura virtual Que tenemos con el Seminario de Cultura Mexicana Y el grupo Palabras Compartidas Es un grupo que ya tiene varios años Muchos años compartiendo y haciendo O difusión de literatura Abarcan todos los géneros Tienen un montón de material en su canal de YouTube Ojalá se puedan dar una vuelta Es Palabras Compartidas, CDMX Y ahí pueden encontrar un montón de material Y este año estamos trabajando con el libro Vintistas, Cuentistas Latinoamericanas Cada mes enviamos una parte de un cuento A nuestro grupo de Whats Si alguien no está por ahí Dejaré el enlace más adelante De nuestro chat Para que se une y pueda disfrutar De un audio al mes Y luego nos reunimos Para escuchar el final del cuento Y charlar Y pues antes de empezar a comentar Nelia, ¿te gustaría compartirnos un poco Sobre la escritora Para conocerla un poquito más? Sí, claro que sí Nelia Mirta Yañez Semblanza Podría decirse que ha recorrido con éxito Todos los escenarios del quehacer literario La poesía y la narrativa El ensayo literario y académico El periodismo La investigación filológica La crítica literaria Y el guionismo de cine y televisión Nació en 1947 En La Habana En cuya universidad estudió La licenciatura en lengua Y literaturas hispánicas Y el doctorado en ciencias filológicas Reconocida por su postura feminista Yañez es una de las figuras intelectuales Más importantes de Cuba Y una destacada investigadora Del discurso femenino En la narrativa cubana E hispanoamericana Desde esa posición Se ha dedicado a rescatar Y difundir la obra De escritoras olvidadas O prácticamente desconocidas En el panorama De la literatura nacional Es autora de más de 30 libros Entre los que puede mencionarse Sangra por la herida Novela por la que recibió El premio de la Academia Cubana de la Lengua La Habana Es una ciudad bien grande Todos los negros Tomamos café El diablo Son las cosas Y falsos documentos Cuentos Poemas Las visitas Y un solo bosque negro Poesía Cubana es a capítulo En la narrativa romántica En Latinoamérica Ensayo También es autora De varios libros De miscelánea Y de novelas Y poemas infantiles Ha obtenido El premio nacional De la crítica En cinco ocasiones Desde 2015 Ocupó el sillón De la Academia Cubana De la Lengua Gracias Nelia Y por ahí andaba Book Así Ya haciendo sus comentarios Sobre el cuento Fíjense Voy a abrir el micrófono Pero antes quisiera resaltar Un poco Lo significativo Que es Que alguien como Mirta Esté en un libro Como estos Porque también Ha sido su trabajo Durante años ¿No? Ese rescate de memoria De mujeres Escritoras Cubanas ¿No? Y que tal vez Fueron olvidadas O tal vez Ni siquiera Lograron publicar Pero eran muy talentosas ¿No? Entonces ella Es el trabajo Que ha hecho Durante su vida Por ahí Iniciando con algunas Antologías O rescatando Algunas revistas Y ahora Pues la toman a ella Y la hacen parte De un trabajo Que es muy parecido Al que ella Ha venido haciendo Durante muchos años Con este libro Bien dictas Pues vamos A empezar a hablar Del cuento ¿Quién quiere? ¿Quién dice yo? ¿Quién Quién quiere Comentarnos Impresiones Lo que sea Confusiones También Se pueden confusiones ¿Verdad Nelia? Porque así andábamos Nelia y yo Nos hablábamos Y nos decíamos ¿Quieres comenzar tú Nelia? Bueno Si quieren tantito Yo este Sí Creo que es un cuento Que debe ser leído Dos, tres veces Para encontrar Realmente El sentido De la autora Este Yo quisiera Mencionar Algunos detalles A mí me quedé Impresionada De que De cierta Parte de su Biografía Su padre Era periodista Su abuelo Escribía poemas Y ella comenzó A escribir Desde los siete Años Y parece ser Que desde los Catorce Ella decide Ser escritora Digo Qué privilegio Porque el saber Que querer hacer Esa edad Cuando es un Adolescente Y su primer libro Que es Las visitas Fue su primer libro Después A los 20 años Considero que Por tener un doctorado Y no solamente Por ello El perfil De literatura Hispánica Le da Un Un conocimiento Muy amplio De lo que es La lengua Es políglota Estudió Se graduó Porque está Graduada En inglés Italiano Ruso Y francés Más el español Y entonces Su trayectoria Es muy amplia Más de 30 libros 20 libros Pero aparte Ha escrito Infinidad de ensayos Narrativa Este Y su perfil Definitivamente Yo también Coincido que El perfil va En relación A Vindictas Ella trata De rescatar Escritoras No conocidas O poco conocidas Cubanas Que para ella Son valiosas Entonces su trabajo Me parece Wow Arduo Y es increíble Que podamos contar Todavía con ella O sea Porque sigue produciendo Y definitivamente Al final de su ensayo Dice Ocupo un sillón De la Academia Cubana Definitivamente Muy, muy merecido O sea Me encantó La autora Es un cuento Que sí Al principio En una primera lectura Podría dejar Como que ciertas dudas Pero es un cuento Bellísimo Lleno de ironía Y bueno Yo no quisiera decir Más del cuento Porque yo quise Primero del cuento Específicamente Escucharlos a ustedes Nadie llama de la selva Mixta Yañez El perro había quedado atrás Quien quizá no se llamaba Buck Aunque tampoco leía periódicos Así que no sospechó nada La casa fue cerrada Y el jardín se detuvo Tras una cerca de dos metros de altura Cubierta tramos por una enredadera El perro estaba de pie En el portal Vigilante Con las orejas eniestas Y en actitud espera Desde la calle No se le podía distinguir mucho Desde la ventanilla del ómnibus Se veía no solo al perro Sino el sello oficial Que clausuraba a la casa El perro era blanco Con algunos mechones oscuros En el pecho y en el lomo De pelo corto y lustroso Bien cuidado En los primeros días se afirmaba En las cuatro patas con seguridad Y altivez No olfateaba el viento Ni se movía Simplemente esperaba La casa era una de esas hazañosas Del vedado Ya despintada Y con aires de decadencia Sin embargo El jardín se notaba verdecido Y daba muestras de haber sido podado En fechas recientes El soplo de abandono Que se iría posesionando De todos sus recubecos Todavía no había borrado La memoria de las manos Que una vez Lo atendieron Al cabo de unos días El perro continuaba En igual posición Al lado de la puerta principal Sin duda No quería moverse Para ser el primero En notar el regreso De quienes Él sabía Tenían derecho A entrar en la casa Y reanudar la vida La única vida Que el perro Había conocido Se mantenía en su sitio Con la misma expresión Orgullosa Confiada Aunque su bella estampa Comenzaba A deteriorarse Podría pensarse Que estuviera ya impaciente Había dejado de gustarle el juego Como broma Ya bastaba Una semana más tarde El perro acusaba Algún desconcierto ¿Qué pasaba? ¿Qué podía haber hecho mal? ¿Por qué sus amos Sus dioses No regresaban? Seguía de pie Y mirando fijamente Hacia el punto exacto Donde había visto A su familia Por última vez Pero ya con cierta inquietud Y fatiga Con toda certeza También hambre Y sed No le importaba mucho En realidad La falta de alimento Ni tan siquiera No poder entrar A su cubil predilecto Hacerse un ovillo Suspirar Y dormirse Con el corazón En calma Toda su pequeña cabeza Estaba concentrada En entender A qué se debía Aquel castigo Que no creía merecer El perro no había oído Hablar de Bo Así que no se sentía Un héroe No había visto nunca Nieves Ni trineos Ni ventisqueros Ni aquellas eran Las heladas Comarcas de Clondic Nadie le había pegado Nunca Con un palo Cuando paseaba Por el barrio Lo llevaban Con unas cómodas Correas Que más bien Lo hacían sentirse Protegido Y ni siquiera Tenía la idea De que otros perros Como él Podían matarse A mordidas Esta era la casa Donde había vivido Siempre Desde que lo trajeron Como cachorro Detrás de la puerta Sellada Quedaron sus escondrijos Su posuelo de agua Y el cacharro De comer Aunque todo Era lo de menos ¿Por qué Lo habían abandonado? Quince días después Permanecía aún de pie Con resignación Como víctima De un error Incomprensible Pero el agotamiento Terminó Por acorralarlo Y se vio obligado A pesar suyo A reclinarse Contra la puerta Se le cerraron Los ojos Y soñó Soñaba Que la familia Regresaba La casa Se llenaba De voces Y ruidos Conocidos Las ventanas Se abrían Al sol De la mañana Y se despertó Gozoso Dando un ladrido Que se transformó En silencio Y jalones De ira Se sintió Engañado Furioso De nuevo Estaba allí La pesadilla De la casa Cerrada Del jardín Que se secaba Como su propio Cuerpo Ya no se preguntaba Qué había hecho mal Solo quería Que el castigo Terminara Segunda parte Pasado un tiempo Tenía un aspecto Miserable Aunque se mantenía Todavía mirando Hacia el mismo lugar Las orejas alertas Eran el único Residuo Que quedaban De su prestancia De los primeros días Tenía el cuerpo Enjuto Y consumido El pelo Viscoso Y la mirada Vidriosa La espera Estaba llegando A su fin Y algo parecido A la piedad Al perdón Entraba En su leal Corazón De perro Ellos Sus dioses Sabrían Por qué Lo habían hecho Hortensia La mamá De Julia Vivía En el último Piso Del edificio Vecino A la casa Del perro La escalera No tenía Bombillos Y Hortensia Había ido Perdiendo La vista Así que No salía Nunca Y solo Se sentaba En el balcón A escuchar Los sonidos De la calle Hortensia Como Book Tampoco Leía Periódicos Le hubiera Gustado Escuchar El radio Sus novelones Como decía Julia Pero estaba Roto Hace mil Años Antes de que Se muriera Manchita Era su Única Compañía Hortensia Le daba Los buenos Días La regañaba Y a veces Le conversaba Sus problemas Con Manchita La existencia Transcurría Más entretenida Hortensia La extrañaba Tanto ¿Qué se le iba a hacer? Si ya no podía Ni con ella misma Dime tú ¿Cómo cuidar De otro perrito? La vecina Que la ayudaba De vez en cuando Nunca hablaba mucho Tenía sus propias Tribulaciones Y gracias Que venía A herar la casa Y a traerle Los mandados De la bodega A Hortensia Le daba Hasta vergüenza Molestarla Y pedirle Por favor Le leyera Las cartas De la hija Que de tanto En tanto Llegaban De la Argentina Cuando Julia Le mandaba Uno de aquellos Paqueticos Con jabones Y la medicina Para el corazón Hortensia Le regalaba Los jabones A la vecina Le hubiera gustado También escuchar La voz de Julia Pero Ave María Santísima Mira que las llamadas De su lugar Tan lejos Eran caras Y pasaban Los años Y seguían Pasando Los años En espera De que vinieran Tiempos mejores Bendita Es el cielo Que la medicina Y los jabones Nunca le faltaban Y por suerte Estaba casi ciega Así Que no podía Distinguir al perro Un mes más tarde El perro Ya no estaba No lo habían vencido Las nevadas Ni los lobos Ni el hambre Sino aquella tristeza Que le impedía Hacer otra cosa Que seguir cuidando La casa Y esperar Solitario El regreso Gracias Melia Y ahí está La totalidad Del cuento En la misma voz Para que nos sea familiar Por ahí Fíjense en el chat Claudia Vendaño Nos dice Maravilloso Justo leímos En nuestro colectivo Lecturas muy ricas Entonces Claudia Ya lo Lo conoce Por ahí Les voy a compartir Por aquí Me estaban haciendo Algunas preguntas En el chat Pero quiero abrir El micrófono Ahora que lo escucharon De corrido ¿Quién quiere comentar? ¿Quién tiene ganas De contarnos un poco De cómo le fue Con esta lectura? Esta segunda lectura Gracias Me presento Yo soy Marcela Carrillo De Hilanderas de Cuentos Este Me invitaron Las compañeras Margarita Malena Sí Gracias Gracias Muy buenas tardes Pues es un excelente Cuento ¿Verdad? Este Un cuento Corto Pero que con mucha Contundencia Trata el tema Del abandono Y de la soledad ¿No? Y ¿A qué lleva El abandono Y la soledad Si no es que A la muerte? ¿No? Es un cuento Muy dramático Sí Es un cuento Dramático Y Es un cuento Que refleja La La esencia De quienes somos Los seres humanos Cuando no tenemos Un cauce Moral Correcto ¿No? Este Congruente Con la misma Naturaleza Con la Con la naturaleza Es decir El abandono Tanto a animales Como a personas Este De edad O con problemas Discapacitantes ¿No? Como Como el que Padecía Julia ¿Verdad? Julia Sí Julia era la hija Hortencia Es la mamá Hortencia Está En aparente Abandono ¿No? En abandono Sí 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 Entonces Es un cuento Excelente Por supuesto Que es un cuento Excelente Y Este Y desde que Una va Apreciando Los primeros Párrafos Del cuento Este Va sintiendo La La fuerza De la historia Y Y La Se manifiesta La El dramatismo De lo que está Este De lo que está Contando ¿No? Sé que es una muy buena Historia ¿Eh? Sí Muchas gracias Gracias Marcela Gracias Felicidades por este Espacio Gracias Gracias Por ahí tengo la Manita de Ani Y luego Sonia Que levantaron la Mano ¿Quieres Comenzar? Sí Este Creo que es un cuento Como Juntar dos Tristezas ¿No? Me gustó mucho Porque es así Como que ¿Cómo se encuentran Las almas Que sufren? Y Y Y que De alguna manera Se dan Este Se dan consuelo Una a otra Así lo sentí yo ¿No? Sí Fue tu lectura Ajá Fue mi lectura Que ¿Cómo se pueden Dar consuelo Una a otra? Y Pareciera que Este Como dijo Nelia Que son dos partes La primera parte Donde nada más Hablan del perro Ajá Y la segunda parte Donde ya entra Hortensia y Julia ¿No? Y la vecina Porque en realidad Son los tres Es Hortensia, Julia Y la vecina Que le lee las cartas Y En ningún momento Dice que se juntan El perro Y Ella habla De un perro De manchitas Pero En realidad Uno no sabe Si es el perro Que estaba cuidando La casa O O O no O O es otro perro ¿No? Al final Te das cuenta Que es el mismo perro Pero visto Desde el punto De vista De Hortensia ¿No? Porque Hortensia Nada más Escucha Cuando dicen Que sale al balcón A escuchar Los ruidos De la calle Me imaginé Que oía Al perro ¿No? Ya esa es mi lectura ¿No? Me imaginé Que oía Al perro Y que entonces Este Pues ella Compadeciéndose Se lo llevó A su casa ¿No? A pesar de que Vivía en un edificio Y Y las escaleras Eran oscuras Y todas esas cosas Y Y Y bueno A fin de cuentas Uno cuando padece Alguna tristeza Pues Te haces Este Te Te solidarizas Con Con otros Con otros Aunque no sea la misma tristeza ¿No? Te solidarizas Con otros Y Y Eso me pareció Encantador Del cuento ¿No? Aparte de De que Pues sí Vemos a mucha gente Como abandona Los animales Se les hace tan fácil Crecen Y ya les estorban Y ya Hacen muchas travesuras Y Y bueno Algunos hasta Los llevan A A dormir Para que ya no Los estén molestando Que eso es Devastador No nada más En el cuento En la vida real Que se encuentra uno Con Con cada persona Que Que Pues uno piensa Este no es un ser humano Porque Porque pues La Se le hace fácil Quitarle la vida A cualquiera ¿No? Entonces Pero Aparte de todo eso Creo que Habla de De solidaridad De De unión En ese Pues en esa vida Que a fin de cuentas Es algo triste Pero tienes que Seguirla viviendo Y de la mejor manera ¿No? Y Y aveniéndote Con Con lo que hay A tu alrededor No hay de otra ¿No? Claro Sí Perdónena No No Pues felicidades A las dos A ti Y a Nelia Estuvo muy agradable Me hiciste Sentir triste Muy triste Ya sé Yo les voy a decir Que la primera vez Que leí este libro Como por ahí Nos comenta Claudia Fue en solitario ¿No? Estaba yo El libro Y lloré Así Lloré Un poquito ¿No? Tampoco es que Ella lloraba No Pero sí Se me salieron Mis lágrimas Se me apachurró Con razón Y sufrí un poco ¿No? Ya en mis otras lecturas Ya estaba ahí Rascándole Por otros lados Muchos más objetivos Fíjense Me parece muy interesante La lectura Que nos acaba de decir Ana Y por eso Me encantan Estos encuentros Porque de pronto Alguien dice algo Que yo Ni siquiera había pensado Que yo Ni siquiera había Me había ido Por ese camino Aunque Voy a romper Un poco el corazón De Ana Porque En realidad En el cuento Book Es el perro Que está En esta casa Y que está Solitario Y que muere Esperando A sus dueños Y Hortensia Tiene otro Perrito Que durante unos años Le hizo compañía Y en algún momento Murió Y Hortensia Sufría Sonia está Haciéndome caras Como de eso Es lo que querías Comentar Sonia Si quieres tú Termina un poco Para no quitarte La palabra Por completo Bueno Buenos días A todas Hola A mí me pareció Efectivamente Un cuento Muy triste Que habla De soledad En la que Para mí Me hizo sentir Cuán solos Estamos A veces No Y creemos Que somos Los únicos Que suprimos Y No volteamos A los lados Y no nos damos Cuenta Que en la pared De junto También hay alguien Que sufre Ay perdón Es que Me Sonia No pides Perdón Muchas cosas Este cuento Habla de De que a veces Uno Quiere sentirse Todavía A pesar de los años Independiente Que era lo que Le pasaba A Hortensia Decía O sea No le voy a hablar A mi hija Porque sale muy cara La llamada Pero Pero a veces Los que La gente Que vive sola Necesita Un poco De compañía Un poco De que le escuchen Un poco De que De que le hablen ¿No? Y Y este Y me parece Que yo creo Que esta Autora Nos Nos llevó Por un Sin fin De sensaciones Cuando nos va Describiendo La La casa ¿No? Se la va uno Imaginando Que está vieja Que está Abandonada Prácticamente Porque el Césped Crece Porque el Perro O sea Está esperando ¿No? La puerta Está cerrada ¿Sí? Y Y Y Y al igual Que Hortensia Siempre esperando Que alguien Vaya Y Y Y Tienda La Mano Ajá Este Yo afortunadamente Tengo un hijo Que siempre Me está Este Aquí al pendiente Y me está Controlando Pero me hizo Sentir realmente Mucha Mucha Tristeza Y Este Y yo a veces Digo Este Ay Que bueno Me pongo muy feliz Que lleguen mis hijos Pero me pongo más feliz Cuando se van Muchas gracias ¿Por qué nos haces reír Después de movernos Sí Es verdad Sonia Y además Creo que Varias de ustedes Y Sonia Ahorita lo volvió a decir Han dicho una palabra Clave Para este texto Que es soledad ¿No? Soledad Como el conflicto ¿No? Como esa emoción Que divaga Durante Todo el Relato Durante todo el cuento ¿Toni? Felicidades Nelia Me encanta tu lectura Y Lili Gracias Gracias Porque una vez más Cumples las expectativas De todas nosotras Respecto a lo del libro A lo del cuento Que se acaba de leer Yo lo encuentro Un cuento muy redondo Muy completo Muy conmovedor Y que sí Obviamente Toca el tema De la soledad De la tristeza Del abandono Pero Yo siento Que al margen Del abandono De Buck Hay mucho más Que nos quiere Es lo que a mí Me hizo reflexionar No sé en qué Periodo Se haya escrito Este cuento Pero a mí me hizo Pensar En la situación En la situación De Cuba De los 60 De la salida De la gente De Cuba Durante ese Período De la ruptura En las familias Del abandono De la soledad Porque además Hablamos mucho Y decimos Pobrecito De Buck Lo dejaron Quedó abandonado Pero también Nos menciona Que la casa Estaba cerrada Que la casa Había sido confinada Ahí nos está Señalando Otra tragedia Otro drama Las razones Por las cuales Dejan al pobre Buck En ese lugar Y al mismo tiempo De esa soledad De ese abandono Que siente Buck Es la soledad Y la tristeza Que está padeciendo La madre Que vive sola A unos pasos De donde está Él Entonces Yo siento Que es una forma Muy bella Hasta cierto punto De reflejar La sociedad El drama Que vivió La sociedad Cubana Durante ese Período Eso fue Lo que a mí Me hizo pensar Obviamente También Toda la tristeza Todo el dolor La fidelidad De los animales La fidelidad Inclusive De la madre Que está ansiosa Por saber De la hija Entonces Es una mezcla De sentimientos Y situaciones Que los amalgama De una manera Digamos Muy sencilla Con el abandono De un perro Pero hasta Donde el perro Fue abandonado Y hasta Donde Lo que nos está Reflejando Es la tragedia Que en esos Momentos Vivía El pueblo En La Habana Gracias Gracias Tony Ya le estamos Empezando a rascar Más profundo Es verdad No es México No es Canadá No es Estados Unidos No es China Es La Habana No es Cuba Y sí Por supuesto Mirta Nos lanza eso Y la casa Tiene sellos De clausura Y entonces Te lanza eso Pero no te resuelve Solo te deja Intrigada De qué pasó Es un lugar Y una situación Muy especial Entonces tenemos Que aterrizarla Dentro de un país Con toda esta historia Con toda esta gente Que sale del país Para buscar Una mejor vida Y todo lo que implica Hablar de Cuba Y de La Habana Que es el centro Claudia Justo No sé Me están generando Un montón de cosas Pero algo Que quería comentar Es Lo mágico Que es la lectura En ese sentido Esto de Que nos ayuda A ponernos En una posición Distinta a la que tenemos ¿No? Donde Probablemente Vemos a muchas personas Mayores Personas Que tienen Que enfrentan Algún tipo de discapacidad Este Perros De la calle Este Y Y Trasladémoslo A personas Que están en situación De abandono Personas en situación De cárcel Personas en situación De calle Y como Muchas veces Las miramos Con indiferencia Y este cuento Nos ayuda a ver La perspectiva Desde el otro lado Estas personas Que no están En esas condiciones Por voluntad propia Sino que hubo Algo Que los Que los hizo caer En esa situación Y todas Las emociones Que nos presenta Desde esa visión Nos hacen generar Empatía Y eso es mágico Porque a lo mejor Cuando estamos En posiciones De privilegio Cuando no hemos Pasado por experiencias De ese tipo Nos cuesta trabajo Nos cuesta trabajo ¿No? O sea Por ejemplo Pienso en el caso De todos los que Tenemos mascotas Cuando no hemos Tenido una mascota Nos cuesta mucho Trabajo entender El vínculo Tan fuerte Que se genera Con los animales Y una vez Y una vez que lo tienes Y empiezas a leer Este perro La desesperación Y te das cuenta Que efectivamente Los animales Endiosan A sus amos Como los niños Endiosan A sus padres Como los padres Endiosan A sus hijos Y cuando uno Tiene un vínculo Como este El pensar Si quieren perderlo Te hace sentir Miserable Te hace sentir Como el perro Que estás Esperando Pero luego Te enojas Pero luego Te da tristeza Y creo que eso Es lo mágico De la literatura ¿No? Que en historias A lo mejor Tan cortitas Como esta Te puede Hacer Ver la posición De otro Y te puede remover Un montón de cosas Y sí A mí me movió Un montón de cosas Igual quería llorar Igual pensé En personas Que están cercanas A mí Un poco más O un poco menos Y en cómo yo estoy siendo Partícipe de este abandono De alguna manera Cómo no estoy Tan al pendiente Cómo de pronto Me pongo a hacer Otras cosas En vez de echarle Una llamada a alguien En vez de darle Una vuelta a alguien En vez de pasar tiempo Con alguien Entonces sí Creo que Este cuento Nos remueve Un montón de cosas Nos pone en las dos Posiciones Y nos hace sentir Empatía Por todos estos seres Que están en esa situación De abandono Y nos hace pensar También que Cualquiera de nosotros Podría estar ahí ¿No? Y bueno Pues eso Es nomás eso Gracias Gracias Claro Sí Por ahí también Ya algunas Estaban De inmediato Al iniciar la sesión Tratando Esta situación De los animales ¿No? Cómo son tratados O cómo el humano Siempre Tiene Y aplica Cierta superioridad Al interactuar Con los animales Y me parece Y me parece muy interesante Cómo Mirta Logra empatar A el perro Con Hortensia No hay Una superioridad O inferioridad Los dos Están en la misma Situación A la par Viven la misma Soledad El mismo Sufrimiento El mismo enojo La misma confusión ¿No? Y creo que eso También es una manera De decirnos Que no tenemos Por qué decidir Como Ana Al principio decía ¿No? A toda esa gente Que ya no quiere a sus perros Y pues los duerme ¿No? Y tú ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué puedes decidir Este tipo de cosas? Y creo que Lo que hace Mirta Es lanzarnos esto ¿No? Pero no No nos hace sentir En ningún momento Que alguien puede decidir Sobre el perro O sobre Hortensia ¿No? Los pone a la par En la misma soledad Muy bien ¿Alguien más Quiere comentar? ¿Alguien más Tiene por ahí Alguna impresión? Laura prendió su micrófono Luego remedios Me voy a poner a llorar Y otro también Me da más tristeza El abandono del perro O sea Sé que La mujer también Está abandonada Pero es un ser pensante Sabe que no están sus hijos Que tienen cosas que hacer Pero el perro no El perro está esperando A su amo Está esperando A su familia O sea Él no entiende Por qué está ahí Y su familia Ya no Entonces Como te comentaba ayer Nos donaron un perro Qué fácil es desprenderse De un animal ¿Por qué los aman Cuando son bebés Y Los echan a perder Y cuando son grandes Les estorban Y Ya no los quieren Eso Eso Para mí Me llena más Me Me angustia más Porque he tenido El amor de esos animales Que es incondicional Como hijos Somos ingratos Y a lo mejor Si No, no lo merecemos Pero Tenemos tantas cosas Que hacer Que Nos olvidamos Que están ahí Nuestros papás Pero los animales No Entonces A mí me pegó más Por el lado de De los animales Que a lo mejor Estoy mal Pero Pero ellos no saben O sea Ayer A pesar de que Este perrito Era maltratado Buscaba Su dueño Lo buscaba Y llegó aquí Y así como que Yo lo abracé Y le dije Créeme que aquí Vas a ser más feliz Y Pues sí Por eso es que Me pegó mucho Ayer ese pedacito Que escuché Y pues luego La continuación Y sí es La soledad De ambos Pero Me da más tristeza La soledad De los animales Porque No pidieron estar aquí Y tienes razón Laura Sí Porque Déjame Te hago conciencia De algo Hay una parte Donde Él Bueno Hortensia Sabe Que tiene una hija Lejos Aunque creo que Por ahí también Hay algunas cosas Donde podríamos Rascar Porque no sabemos Si la hija De verdad Le cuesta estar Y comunicarse O no quiere Por ahí Le podríamos rascar Pero en el caso De Buck Él dice ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? ¿No? Entonces Creo que sí Hay una diferencia Donde él De alguna manera Siente que Es su culpa Sí Sí Me pegó Sí El texto Está triste Y Sí Como que Te da la conciencia De Algo Gracias Laura Y por ahí Tengo a Remedios Ahí está Sí Hola ¿Qué tal? Buenas tardes A todas Es un gusto Escuchar nuevamente Las voces De las compañeras De palabras compartidas Me encanta El texto Sigo viendo el título Nadie llama de la selva Y estoy tratando De 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 entender Este título Tan interesante Del abandono Fíjense que Ahorita estoy tomando Un curso sobre Meditación unipersonal Está muy de moda Los mindfulness Si la han escuchado O la meditación en sí Nos hablan de que Todos los seres humanos Estamos Todos los seres vivos No nada más los humanos Todos los seres vivos Estamos interconectados Y que la compasión La generosidad La ecuanimidad Serían Serían virtudes Que tendríamos que cultivar Para todos los seres Sintientes Si en este caso El ser humano Y los animales Y ahorita Escuchando los comentarios De las compañeras Pues no me queda más que decir Estamos interconectados Porque todo Yo también Sentí la emoción Yo no quería llorar O sea Yo Pero escuchándolas Dije Espérenme tantito Que está tocando de mí Porque si toca un texto Maravillosamente Como lo escribe Mirta Yañez Este texto En donde Donde nos presenta A un perro Que es muy común Ver abandono De los animales Es muy común Ahora ya Ver que adoptan Que comprar perros carísimos Y luego los abandonan Me tocó ver en una pecera Iba yo en la pecera Y una muchacha Se escondía De un perrito hermoso Un salchicha Yo iba en la pecera Y dije ¿Qué está haciendo? Y seguí, seguí, seguí El trayecto Mientras la pecera Estaba parada Con el semáforo Y dejó el perro Cuando el perro Ya no la pudo ver Ella corrió Y el perro Se quedó ahí Sentí una gran tristeza Pero dije No puedo hacer nada Por él O sea Yo voy en la pecera Ya tengo dos perritos Tengo tres gatitos Me dio mucha pena Y afortunadamente Aparte de sentir pena Trato Intento Amar A los que están A mi lado Y si fuera más Mi preocupación Quizás Como lo hacen Otras personas Que se unen A grupos A instituciones Para poder ayudar A esos perros A los perros A los gatos A los animales En sí Y es triste Ver en la calle A los perros Que están abandonados Corriendo Corren, corren, corren Corren de un lado Para otro Este perro Estaba aquí Buk Estaba en un lugar Sabía que alguien Iba a regresar Y ya para terminar Me quedo pensando Ahorita Con todas estas Movilizaciones De inmigrantes Latinoamericanos Y lo que pasa En Ucrania ¿Cuántos de ellos No tuvieron que abandonar A sus perros? A sus animales A los compesinos Sus gallinas Sus vacas No sé Tuvieron que dejarlos ¿Cuántos no tuvieron Que dejar en la segunda Guerra mundial A los abuelos? Porque era Imprescindible Que los jóvenes Pudieran vivir Algunos de los que Llegaron de Europa Para Estados Unidos El mismo Freud Sin un Freud Abandona a sus hermanas Ellas van al campo De concentración Y él puede pasar A otro lugar Con su familia Y dices ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Mejor se hubiera quedado él Bueno, así pienso yo Pero ¿Cuántas veces La vida nos trae Este tipo de historias? Lo que sí Este texto me deja Es que efectivamente Eso que dicen En lo de meditación Hay que generar La compasión Pero desde ya Desde hoy Desde hoy mismo Poder amar Y querer A la gente Que está a nuestro lado Los animales Que está a nuestro lado Cuidar a la naturaleza Esto que decía la compañera Hablemos a nuestros familiares Pues sí No hay que esperar A ver si mañana O a ver si pasado No sabemos Dice que hay Cuatro nobles verdades En el budismo Que dice Que la muerte Es definitiva Eso es así Va a venir la muerte Dice también Que la muerte es incierta No sabemos En qué momento Nos va a llegar Y no Las tres nobles verdades Y la última verdad es Vive Practica Tu generosidad Tu compasión Hoy No esperes A que sea mañana A que mañana Se presente un perro Abandonado Diga bueno Le voy a dar de comer Si no es hoy Hoy Este texto Maravilloso Me Me lleva más A esto que estoy estudiando Y que se lo estoy compartiendo A esta parte De que estamos Interconectados Somos independientes No Sí y no Porque dependemos De otros ¿Cómo? No de esa dependencia Emocional De que Si tú No puedo vivir Y no 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 Los animales Sí porque hay Cosas que ellos No podrán hacer Pero sin embargo Todos dependemos De alguna manera Este libro Maravilloso Me está diciendo Estas palabras Me están llevando A la reflexión Entonces hay una Interdependencia De las palabras De Mirta Con lo que están Las compañeras Compartiendo De sus vivencias Somos Interdependientes Estas emociones Estas Estas impresiones Que nos traen Un texto Y lo que cada una Tenemos Son cosas que nos Pueden hacer Mejores personas Muchas gracias Gracias Remedios Gracias Y déjenme hacer Una pequeña pausa Por ahí Viqueada Quiere participar Y también Marcela Que tiene la manuta Levantada Solo que Déjenme entrar Un poco Esta Remedios Decía Estoy tratando De leer El título De la historia Y no logro Conectarlo Con nada Nadie llama De la selva Yo también Lo estuve De hecho Le di muchas vueltas Sé que es difícil Porque algunos De ustedes No tienen el texto Book Que es B-U-C-K Yo decía ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué Habla la economía? Que el periódico Por ahí decía Y mencionaba Como de Alaska Y trineos Y yo decía ¿Qué tiene que ver Con la Habana? No entiendo ¿No? Y entonces Rascándole Llegué A que de alguna manera Seguramente Mirta Se inspiró En una novela Que se llama La llamada De la selva De Jack London Que se escribe En 1939 Donde el personaje Principal Es un perro Que se llama Book Es un perro Un tipo De esos perros Que jalan los trineos Es una mezcla Y en esta novela En esta historia Book es robado De su dueño Y es vendido A alguien más Pero entonces Book no entiende Porque él era un perro Consentidísimo En su casa Porque además En ese entonces Se cotizaban Mucho Eran muy costosos Y entonces Él estaba enojado Estaba furioso Estaba triste Y no sabía Por qué Su dueño Ya no estaba con él ¿No? Y además De pronto Cuando llega Su último dueño Quien lo compra Lo maltrata Le enseña a pelear ¿No? Entonces por ahí Mirta dice Y no le dan de palos O algo así No recuerdo ¿No? Entonces está haciendo Un poco Este diálogo Entre esta novela Que se llama La llamada de la selva De Jack London Con el texto Que ella plasma Y lo aterriza En la Habana ¿No? Creo que también De alguna manera Nos está diciendo No es algo Que se genera Solo en cierto territorio ¿No? Este escritor Es canadiense Me parece O la historia Sí, creo que sí Entonces Pues se vive En todo el mundo ¿No? Y ahí está la explicación De por qué se llama Así el libro Seguramente Mirta tuvo Una lectura Intensa De esta novela Y deje Antes de darles La palabra A Ada Y a Marcela Si es que todavía Quieren hablar Déjenme comentarles También que yo Me cuestionaba También esta parte Y me movía A otras cosas Porque yo pensaba Bueno Y cuando sus hijos Ya son más odiosos En la adolescencia Y cuando Están así Desobedientes Y chillones ¿Qué hacen? ¿Lo sacan A la calle? Así Se van así Lo más lejos Que pueden Los dejan En una esquinita Y como dice Remedio Se echan a correr ¿No? Eso hacen Eso les parecía Completamente normal Y no quiero herir Sus determinidades Y quiero ser muy respetuosa Porque soy muy respetuosa Pero yo pensaba ¿Y qué? O sea Eso se hace Con los hijos ¿No? Con los animales Que de pronto Creas una conexión Muy fuerte Como ya muchos De ustedes Lo han hecho Y también me hacía Recordar Que he escuchado Un montón de historias Donde alguien Adopta a un perro Y después de unos días O unas semanas Lo regresa ¿No? Y dice No, no pude No nos llevamos bien No No logro entenderlo No logro cacharle Como a nuestra relación No funcionó Lo regreso ¿No? Y entonces Me acordaba De una vez Que también Alguien adoptó A dos niños Que eran hermanos Y después de algunas semanas Decía No puedo Lloran Son groseros No me hacen caso Yo creo que los voy a regresar Y para mí Fue muy fuerte No, yo no sabía Ni qué decir Yo decía O sea, tenía Un montón de cosas En la cabeza Pero No lograba entender Esa situación Pero Este libro De Mirta Me hacía pensar En absolutamente Todo eso ¿No? En esta capacidad De tomar estas decisiones Sobre alguien En animales O en niños ¿No? En la cultura De la adopción En la cultura De la crianza En la cultura De la empatía Como ya hemos Mencionado Algunas veces ¿No? Entonces creo que Es un libro de Mirta Que parece un texto Sencillísimo Porque usa un lenguaje Muy utilitario ¿No? Un lenguaje sencillo Que cualquiera puede entender Pero de pronto Si le vas rascando Dices ¡Qué bárbara Mirta! ¿No? Tantas referencias Tantas conexiones Tanto de dónde moverle Tanto sentimiento ¿No? Como decíamos Algunos al inicio Me movió Me pegó Me azotó Creo que es Es un libro Chiquititito Y delicioso Les voy a dar La palabra A Ada ¿Ada todavía Quieres decirnos algo? Vas a decir ¡Ay no! Ya está Se me olvidó No, sí Espero que no se escucha Tanto ruido Porque estoy en la calle Te escuchamos bien Ok Bueno De hecho Mi comentario era Precisamente en relación A la selva ¿Sí? Independientemente De lo que tú comentas De Jack London Y este llamado De la selva Yo finalmente Lo que Bueno Me fui por Una analogía ¿No? Finalmente Nuestra vida En una sociedad En donde se supone Que estaríamos Inmersos en una cultura En un tipo de educación Finalmente Nos remite A una zona En la que Esta misma sociedad Esta misma cultura Es una selva ¿Sí? Y en este caso Así como Dicen el perro Que describe También La situación Que nos hace Sentirnos Con pasión Y empatía Por este animal Así como Por la mujer Finalmente Los dos Están inmersos En una selva Que no conocían Y a pesar Y a pesar de que Están Están esperanzados Están Esperando Están Finalmente Piensan Que puede Regresar Tanto Su familia Como Que puede Una hija Por lo menos Llamar Por teléfono ¿Sí? Y cuando yo Me pongo a pensar Sí, es cierto Las llamadas Telefónicas De larga distancia Suelen ser caras Pero no creo Que una persona No pueda llegar A juntar El dinero Suficiente Para poder Llamarle A una madre ¿Sí? Porque estamos Hablando de que Esta espera Es larguísima Y bueno Yo sé Que las circunstancias Económicas De todos nosotros Son muy Muy graves En algunas ocasiones Pero no creo Que en un mes En dos meses En un año En dos años No puedas ir Guardando el dinero Suficiente Como para hacer Por lo menos Una llamada Una llamada De unos cuantos segundos Donde le puedas decir A la mamá Aquí estoy Entonces Finalmente Estamos inmersos En una selva Donde nosotros mismos Como seres humanos Nos volvemos Aún más animales Que los mismos Animales Que finalmente Nos pueden querer De manera incondicional Y que solo están Esperando un poquito De cariño Igual que una madre Que solamente Está esperando Un poquito De cariño Un segundo De una llamada Donde alguien Le pueda decir Que todavía la quiere Esa es mi analogía ¿No? Finalmente Nosotros nos convertimos En más animales Y nos metemos En esa selva Donde finalmente A pesar de que tenemos El raciocinio No hacemos uso De él Y no somos Empáticos Y no nos Ponemos un poquito En los zapatos De las personas En este caso La mujer Que nos ha amado Tanto Y de un animal Que lo único Que nos ha Que ha hecho Es querernos Independientemente De las circunstancias De la familia Que en este caso En una curva Convulsa En una curva Donde se dieron Muchas situaciones Anómalas Pues tal vez Les hayan impedido Regresar ¿No? Pero esa es Incluso El hecho De saber Que hay una edificación Frente Donde la gente Está viendo A ese pobre animal Y nadie es capaz De ir por él Se me hace Lo más Terrible Del mundo Díganme Si no Nos convertimos En animales Peores Que los de una selva Eso es lo que quería Decir yo Gracias Ada Y es una de las cosas Que por ahí Les dejaba también Sobre la mesa ¿No? La situación de la hija Que no sé Si no quiere hablarle O no puede hablarle ¿No? Queda también Creo que Mirta Nos lo deja Y también Como para interpretarlo Marcela Sí Bueno O sea Repito Mi primer comentario Es un cuento Excelente Este Veamos Pues A todo lo que nos ha llevado Creo que hay una sistematicidad En el cuento Que logra La comparación Entre lo que vive El animal El perrito Y una persona ¿No? Hay una sistematicidad Y eso a mí me lleva A pensar En que la escritora Este Sin duda Como todas las Escritoras Y escritores Pues saben Lo que escriben ¿No? Porque lo piensan Antes Lo estructuran Y sí saben Lo que están escribiendo Y cómo Y cómo lo escriben Es tan rico El cuento Que nos lleva A su análisis Bajo dos Enfoques Igualmente Válidos Pienso yo El de las El de la bondad Y la maldad Este Esta línea Que ya tocamos Ética De De lo bueno Y lo malo Esta concepción De la interconexión ¿No? Este Que nos explicaba Nuestra compañera Que está acercándose Al estudio Del budismo ¿No? Este Yo alguna vez También me acerqué A estas Valoraciones De juzgar Los acontecimientos En términos De bondad Y maldad Y cuando se dice Todos estamos Interconectados Es que En nuestras Propias vidas O sea No basta estar Interconectado Con el de la Colonia de enfrente Sino Sino Nuestro entorno Familiar Y amistoso Nuestro primero Segundo Tercer Cuarto Círculo Está Interconectado ¿No? Entonces Este Pero esa interconexión Está manifestando Una cultura Una cultura Que finalmente Tiene una Estructura ¿Sí? Eh Yo no quiero Este Quitar El La línea De análisis Que ha estado Prevaleciendo Hasta ahorita Pero Eh Si quiero Llamar la atención Yo me quedo Con el planteamiento Me llama mucho La atención El planteamiento De la compañera Ahorita No recuerdo Su nombre Que dice Es que Está describiendo Lo que Lo que sucedió En Cuba Y es Y Todo lo que Ocasionó Con las personas Que se quedaron ¿No? Este Y Este Acontecimiento Este Genera Problemas Estructurales También En Argentina Cuando Cuando tuvo Que salir La gente Que tuvo Que salir Porque los Iban a A Capturar Y los Iban a Asesinar Y que ya Sabemos Todas La historia Que fue Lo que Sucedió Muchas De las Familias O de las Personas Que quisieron Retornar A Argentina Cuando Vieron Condiciones Para Hacerlo Este La gente Que se Quedó Tanto Sufrió Que Les Que les Nombraron Los Retornados Y Hubo Maltrato A la gente Que retornó Porque Les Reprochaban Que no Se Quedaron A Vivir Y A Sufrir Lo que Ellos Vivieron Y Yo Conozco Personas Este Argentinas ¿No? Que ya No quisieron Regresar Argentinas No por El deseo Enorme De Regresar Y De Y De Seguir Resarciendo Su Vida Sino Porque Ya Los Propios Argentinos Los Señalaban Con El Dedo Y Les Decían Que Eran Los Retornados ¿No? Entonces Este Aquí Lo que Quiero Llamar La Atención Es Como Las Concepciones De Cómo El Ser Humano Resuelve Estos Asuntos Son De Gran Importancia Y Son Los Que Prevalecen ¿Sí? Ahorita Sí No Ahorita El caso De Ucrania Es muy Importante Porque Yo Sostengo Aquí Nos llegan Las Noticias Este De De Las Organismos Internacionales Este Pro Norteamericanos ¿Sí? No Nos Llega Lo Que Está La La Otra Versión De Lo Que Está Sucediendo Pero Lo Lo Yo Sí Creo Es Que Al Presidente De Ucrania No Le Importó No Le Importó Destrozar a Su País Con Con Donde 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 Creo Creo Que Esta Situación Que Mirta Medio Lo Deja Ver Como Dice Marta Que Es un guiño Muy Sutil Donde Habla De Migración Ahorita Nos Pega Mucho Más Por La situación Entre Ucrania Y Rusia ¿No? Creo Que Nos Está Moviendo Pero A lo que voy Cómo Genera Si En el Caso De Las Personas De La Tercera Edad Este Y Además Yo Lo Platico Aquí Abiertamente A veces La Tensión De Los Adultos Mayores En El Caso Del Papá O La Mamá No Es Tan Sencilla Porque La Familia Ellos Estructuraron Una Relación Para Que No Se Les Pudiera Atender En La Ancianidad ¿Sí? Y Yo Me Estoy Refiriendo A Mi Papá No Aquí Puedo Dar Unos Datos Él Nunca Vivió Con Nosotros Se Fue Tu Otra Familia Y Hace Poco Dice Ya Llegué Y Ahora Me Cuida ¿No? Y Nos Ha Costado Mucho Trabajo Atenderlo Pero Muchísimo Muchísimo Tanto Que Hay Un Límite Ya Porque Porque Él Exige Una Atención ¿No? Este Familiar Que Nunca Se Construyó Y Que Él Fue Responsable De Que No Se Construyera Y Que Una Para Atenderlo Necesitamos Necesitamos Romper Con Nuestra Vida En Estas Condiciones De Pandemia Además La Que La Pandemia Que Nos Está Condicionando Para Poder Atenderlo Si Finalmente Se Le Está Atendiendo No Está Solo No Está Abandonado Está Toda La Familia Atrás En fin ¿No? Pero Ese Momento Que Tuvimos Que Vivir Entre Pensar En La Bondad La Maldad En El Problema Ético Que No Son Problemas Estructurales Entonces A veces Valdrá La Pena Hacer Un Esfuerzo Por Pensarlo Por Pensarlo Así Ahora Termino Nada Más A Los Adultos Mayores Cuando No Se Les Cuida Y Se Sabe Que Tienen Familia Siendo Padres Se Portaron Muy Mal Con Sus Hijos Y Los Hicieron Sufrir Esa es Una Línea Que La Dejo Planteada No Lo Digo Yo Está Ya Estudiado Está Establecido Es Un Manejo Institucional Y Por Eso Hay Una Ley Para Que Y Y Que A No Se Explica Por Qué No Atienden A Su Padre O A Su Madre Anciana Que Lo Está Necesitando Es Es Simple Simplemente Porque Sufrieron Un Maltrato Emocional Y Un Abandono Terrible Terrible Y Por eso No Los Atienden Entonces Ahí lo Dejo Ahí lo Dejo Gracias Te Agradezco Fíjense Esta Es Otra Lectura Fíjense Cómo Cada Quien Hace Empatía Y Conecta Con El Personaje O Con El Cuento De Una Manera Que Depende De Lo Que Traes En La Cabeza Gracias Marcela Por Compartirnos Depende De Todo Tu Bagaje Cultural Emocional Social Político Romántico Sexual Todo Todo Lo Que Traes En La Cabeza Conectas Con El Personaje Conectas Con La Historia Te Pega De Maneras Distintas A todos Los Que Somos Amantes De Los Animales O Que Tenemos Por Ahí Un Perrito En Casa Nos Pegó De Maneras Distintas Pero La Pandemia Pero La Guerra Pero La Migración Entonces Cada Quien Le va Agarrando Por Una Parte Otra Vez Les Digo Creo que Mirta Cuando Nos Habla De Hortensia Y Julia Nos Plantea Algo Así Nos Pone Sobre La Mesa Una Posible Situación Como La Que Marcela Nos Está Narrando No Sabemos Cómo Hortensia Como Madre Y No Sabemos Si Realmente Julia No Puede Llamarla O No Quiere Llamarla Entonces Por Ahí Podemos Especular Como Lo Acaba De Hacer Marcela Y Creo Que Lo Que Hace Mirta Es No Juzgar Nada Nos Nos Avienta Un Montón De Cosas Pero Nunca Nos Pone El Blanco Y El Negro Solo Nos Deja Un Montón De Contrastes Y Creo Que La Literatura El Arte Está Lleno De Contrastes Y Esos Mismos Contrastes Es Lo Que A Veces Aporta Tanta Belleza Y Creo Que Mirta Es Un Ejemplo De Esto Itzia Te Tengo Desde Hace Horas Por Favor No Comentar Que Si A mi Tambien Me Pareció Muy Triste Muy Pues si Con un Cuento Muy Triste En General Pero Si Tambien Pensaba Un Poco En Esto De Los Adultos Mayores Y Un Poco En Por Ejemplo Las Madres Que Abandonan A Sus Bebés Cuando Están Incluso Recién Nacidos ¿No? Cuantos Bebés Van a Dar A La Basura O Los Encuentran En La Calle Tirados Y Como Vamos O sea No Sabemos Las Condiciones De Esas Mujeres Para Tomar Esa Decisión Pero Pues Pasa Como Lo Que El Perro ¿No? O sea Ahora Si Que El Bebé Es El Perrito ¿No? Puede Ser La Situación Del Perrito O sea El Que Hizo Para Eso No Sabe Defenderse No Puede Recibir Ningún Otro Tipo De Ayuda Si No Lo Entonces Bueno Yo creo Que Como bien Dicen El Cuento Se Puede Remitir A Muchas Condiciones A Muchas Situaciones A Muchas Personas Desde Bebés Hasta Los Adultos Mayores Y Y Bueno A mí Lo que Si me Queda Clarísimo Es Lo que Alguien Comentó Por Ahí Que Finalmente El Abandono Esa Ausencia Esa Tristeza Pues Lo único A lo Que Te Lleva Es A La Muerte No O sea De Tristeza Que Pues Si Cuanta Gente No Hay Hoy En Día Con Tremendos Niveles De Depresión Cuantos Suicidios Y Cuantas Situaciones No Se Han Presentado Por Esta Tristeza Esta Soledad Y Este Abandono De Muchas Personas En Diferentes Ámbitos Niveles Y Edades Nada Más Gracias Nelia Y Después No Si Ani Todavía Quiero Pero And Adelante Nelia Y Si Quieres También Un Poco Ir Como Cerrando Gracias Paralelismo Efectivamente Paralelismo Porque Yo También Siento Que Esas Tristezas Se Emparejaron Y Todo Pero En Igualdad De De Valor Pero Nunca Se Unieron Uno No Conforto Al Otro Uno No Sabía De La Tristeza Del Otro Y Obviamente Que El Tema Fundamental Es La Soledad Y El Abandono Siento Que Un Punto Esencial En El Texto Cuando El Perrito Dice ¿Por qué? O sea Se pregunta ¿Por qué Lo habían Abandonado? Y Eso Como que Es la Parte Medular Y También Arriba Dice Pero Él No Vea Su Familia O sea Era Su Familia Del Perro ¿No? Dice Guau Él Se Siente Parte De La Familia Este Creo Que El Tema Fundamental Efectivamente Es La Soledad El Abandono Y Que Son Cosas Que También Coincido Por ejemplo Con Tony Con Algunas Compañeras Que Transversalmente Puede estar Hablando De Una Cuba De Los Sesentas Si De Un Drama Pero Realmente Está Hablando De Un Drama Humano Que Se Pudo Vivir En Los Sesentas O Antes De Los Sesentas O Se Puede Estar Viviendo En 2022 En Una En Una Ucrania Y En Rusia Donde Hay Seres Civiles Muriendo Entonces Yo Creo Que La Soledad Le Abandono Puede ser Quizá Con Mi Vecino De Junto O Con Mi Pariente Que Ha sido Abandonado O Por El Anciano Que Está Solo Que No Tiene Que 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 Salude Entonces Creo Que Trasciende En Tiempo Y Frontera Esa Situación Que Si Si Bien Si Si Mencionas Situaciones Muy Claras Del Jardín Que Apenas Lo Habían Dejado Tenías Que Dejar Todo Yo No Me Imagino Una Cuba O Una Ucrania Donde Tienes Que Dejar Todo O O Yo En verdad Que Cuando Comencé A Saber De La Guerra De Dije Dios Mío Si A Mí Me Dijeran En Este Momento Cog Una Maleta Y Llévate Lo Más Importante ¿Qué Tomaría? No Lo Sé No Lo Sé Y Escuchas A Jovencitos Hablando Y Con Su Maleta Y Hablando De Esa Situación Dime Tú Si No Sienten Toda Esa Parte Y Abandonar A Su Padre A Sus Hermanos O Posiblemente A Su Abuelo Ahí En La Guerra Entonces Yo Creo Que Es Un Drama Humano Donde Nos Invita Y Nos Sensibiliza A Decir Oye Si Tú Puedes Estar Sufriendo Tú Puedes Estar Con Unas Y Lo Digo En Verdad Porque También Este Último Tiempo Para Me Un Medio Año Para Acá Ha Sido Muy Fuerte Emocionalmente En Relación A Eso Del Abandono Y La Somos Todos No Es El Otro Es El Otro Que Está Solo Que Está Sufriendo Y Que A Lo Mejor No Le Voy A Resolver Mucho Pero Un Apretón De Manos Un Escucharte Un Un Saludarte Como Reconforta Como Reconforta Y El Texto Es Tan Rico Que Nos Lleva De Todo Ese Drama Y Al Final Concluye Cuando Dice Y Pasaban Los Años Y Seguían Pasando Los Años Y Estamos En 2022 En Espera De Que Vinieran Tiempos Mejores De Alguna Manera La Escritora Nos Dice No Pierder La Esperanza La Esperanza No La Puedes Perder Nunca La Pierdas Entonces Me Parece Mágico Este Cuento Porque En Tan Poquito Texto Puede Decir Muchísimo Y Mencionar Un Drama Humano Que Nos Dice Por Llama Estamos En La Selva Si Pero Por favor Llama Excelente Excelente Texto Y Que Yo Me Siento Un Privilegio Haberlo Leído De Una Doctora En Filología Cubana Con Preparadísima O sea No Sé Si Al principio Escucharon Todos Que Ya Está Graduada En Inglés Italiano Rusa Francés Y Pues El Español Entonces Hace Uso De La Palabra Con Una Elegancia Y Que Con Humano Con Un Humanismo Si Por favor Si Hay Soledad Si Hay Abandono Pues Toca La Puerta Muchas Gracias Un Abrazo A Todas Que Hermoso Cierre En Elia Ya No Quiero Decir Nada Pero Por ahí Teníamos A Ani También Y Por ahí Si Alguien Quiere Hacer Un Cierre Solo Le Pido Que Sea Rapidicísimo Para Que Ya No Nos Comamos Más Tiempo Sé Que Ahora Les Pido Que Sea Así Dos Tres Líneas Por favor Yo Lo Que Iba A Decir Lo Mismo Que Dijo Nelia Estoy De Acuerdo Y Además Quería Decir Que Hay Que Ponernos En El Contexto De La Época En Que Se Supone Que De La Que Está Hablando Y En Ese Tiempo En Verdad Las Llamadas Eran Caras Ahora Es Muy Barato Hablar Me vine En Los Setentas A Vivir Aquí Mis Papás Se Quedaron En Chiapas Y Verdaderamente No Les Podía Hablar Si Tenía Que Hacer Una Llamada Al Mes Porque Casi Casi Me Salía La Llamada A Lo Mismo Que Tenía Que Parar De Renta Y No No Podía No Estaba En Condiciones Entonces No Podemos Juzgar Esas Cosas Tampoco Podemos Juzgar Que Cosas Son Cosas Circunstancias Diferentes No Creo Yo Y Estoy Totalmente De Acuerdo Con Nelia Hay Que Ver La Soledad Y Acompañar A quien Se Sienta Solo No Más Que Nada Ser Compañía No Gracias Ani Gracias Y Por eso Es tan Interesante Este Tipo De Encuentros No Porque Puedes Ver Las Lecturas De Cada Quien Las Y Bueno Una Cosa Quiero Que De Claro Una Cosa Son Nuestras Lecturas Nuestras Interpretaciones Y Otra Cosa Lo Que Dice El Texto Tal Cual No El Texto Tal Cual No Juzga No Resuelve Nos Muestra Hay una Situación Y Dice Ahora Te Pe En No 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 Tengo O Situar Si Estamos Solos Busquemos No Nos Quedemos Pensando No Vienen A Verme Nadie Está Conmigo Mejor Busquemos Busquemos Estas Lecturas Busquemos Estos Acompañamientos Reales Que Son Lo Que Tenemos Que Hacer Muchas Gracias Gracias a todas, Anita, Nelia, a todas, Toni. Gracias, Lili. Gracias. Rebecca, ¿quieres decirnos algo? Pues agradecerles, de verdad, porque yo leí la segunda, lo leí completo el cuento, pero no había visto todo lo que descubría ahorita. De verdad, muchas gracias a todas, porque el punto de vista de cada uno, de cada una, me hizo verlo tan rico que está este cuento. La autora, que magnífico, yo creo que jamás se imaginó que podría despertar tantas cosas, ¿no? Tantas lecturas, pasiones, todo, y como dijiste tú, pues nos agarra en el punto en el que estamos ahorita, lo que estemos viviendo, ¿no? Y un agradecimiento muy grande para todas. Me hicieron ver el cuento, maravilloso más de lo que lo había visto. Gracias. Gracias, Rebecca. Y además, ¿de qué, Melia? ¿Tres cuartillas? ¿Cuatro, tal vez? O sea, que es increíble. ¿De dónde sacamos tanto ya? Tesis de maestría. Y no sé, este, Lili, ¿me permites decir nada más algo también? Cuando ella habla de la esperanza, que es al final, me encanta también lo que sigue después, o sea, hay una bendición, porque dice, bendito sea el cielo, que la medicina y los jabones nunca le faltaban. Bendito sea Dios que el techo, el alimento, y estas pláticas, y muchas otras riquezas que tenemos, las podemos compartir, y nos podemos dar y brindar, y darnos una mano simbólica en estos momentos. Gracias, Nelly. Pues vamos a cerrar. ¿Alguien más quiere decir dos, tres cositas? ¿Quieren cerrar por completo? Cerramos. Entonces, yo les voy a enseñar a mi book. A mi book, pero no abandonado. Mi book con sentido de la novela, donde creemos que sacó algo, Mirta. Les agradezco mucho por haberse conectado. Siempre me la paso muy bien, hay mucho de dónde rascarle al libro, por eso lo seleccionamos. Este libro de cuentistas latinoamericanas, además de ser un rescate de voces, de memoria, de mujeres talentosas de Latinoamérica, pues es un punto de encuentro bastante rico y agradable para tener una vez al mes. Nos vemos el próximo mes, en abril. Les vamos a mandar otro audio. No hay otra sorpresa, que seguramente también va a ser tan interesante como estas. Y pues, cuídense mucho. Nos vemos pronto.